muy bienvenidos todos a este nuevo vídeo a este nuevo análisis en el canal donde vamos a estar hablando en detalle del personaje de Boba Fett en sus vestimentas Tascan esta vestimentas de morador de las arenas que adquiere justamente en la serie de book of Boba Fett y también es visto así en la temporada 2 de mandalorian estás buscando los mejores precios de los últimos lanzamientos para figuras bueno yo te recomiendo entonces que bajes a la descripción de este vídeo donde vas a encontrar los links de Mercado Toys para poder seguirlos en sus distintas redes sociales y estar al pendiente de todas sus publicaciones porque allí vas a poder encontrar los mejores precios tanto para figuras abiertas o figuras cerradas en sus empaques originales no sólo también para figuras de Star Wars sino también para otras figuras de otras grandes sagas del cine y para eso puedes consultar también si hacen envío a tu país así puedes conseguir los mejores precios siempre esta es la versión de 375 pulgadas hecha por The Vintage Collection en su pack individual y tenemos también otra variante que viene justamente acompañando la versión del Slave I inspirada en The Book of Boba Fett podemos ver que esta versión por supuesto viene con los atuendos de tela que recubren a la figura que en realidad es como una especie de túnica al puro estilo Jedi y también podemos ver que tiene una especie de costura aquí en la espalda para hacerla más entallada a la cintura del personaje la caída de la capucha también está bastante bien y podemos lograr que debajo de esta tela podemos encontrarnos con un esculpido muy bien logrado muy fiel a cómo se ve el personaje en la serie en cuanto a sus vestimentas y también tenemos esta especie de cinturón que también viene acompañado con esta correa muy al estilo Din Djarin que utiliza en su pechera y podemos también mencionar algo muy curioso que esta versión de Boba Fett ya viene con los detalles un poquito más marcados de daño en lo que sería la cabeza a diferencia de las otras versiones de Boba Fett que vienen con armadura y algo muy interesante que podemos mencionar es que este esculpido de rostro está muy bien logrado y claramente también se diferencia de aquellos clones que también tienen la cabeza rapada haciendo ver y notar justamente que la versión para Boba Fett tiene todavía un par de años encima lo cual se ve mucho más viejo que estas versiones de clones que se ven algo un poco más jóvenes y podemos notar que además incluso se identifica perfectamente que no dejamos de ver en ningún momento a Django Fett al rostro de Temora Morrison podemos mencionar que hay algo muy interesante que es el tema de los accesorios que trae esta figura y son los accesorios Tascan por un lado tenemos este rifle circular que la verdad que es una especie de sniper rifle que sirve mucho para los moradores de las arenas para atacar a distancia y que también usa Boba Fett en más de una oportunidad este rifle viene acompañado con una especie de esculpido de correa que le permite justamente también ser llevado en su espalda de una forma bastante bien se ve bastante bien logrado el diseño para poder cargarlo y también podemos ver que en cuanto a lo que sería este báculo que es el gaffi es una especie de accesorio clásico de los moradores de las arenas para atacar cuerpo a cuerpo también viene con esta especie de tela de hilo que le permite justamente colocarse al personaje en la espalda y también si deseamos sacárselo podemos desatarlo simplemente es un accesorio que también en el nuevo diseño de esculpido está bastante delgado lo cual permite que se pueda colocar también entre el jetpack y la espalda del personaje como se veía justamente en la serie de Bukus Boa Fett para la versión que vemos en el duelo contra Kat Bane el último accesorio que trae esta figura es la pistola blaster clásica que está usando Boa Fett en la serie de Mandalorian temporada 2 y para la serie de Bukus Boa Fett una versión que realmente me parece muy buena del detalle de esculpido y también tiene la sutileza de agregar doble aplicación de pintura para poder hacerla un poquito más acorde a como se ve en la serie cuando vemos a Boa Fett antes de recuperar su armadura en Titan lo vemos portando este cinturón que claramente es bastante diferente a las otras dos versiones y la figura lo respeta fielmente podemos ver que tiene el mismo esculpido que los guantes de Din Yarin y también obviamente es la misma protección de armadura que usa en las manos cuando él ya tiene por completo su armadura restaurada y podemos ver que está muy bien trabajado el detalle de que esté recubierto con esta tela haciendo que uno pueda identificarlo rápidamente pero que sin embargo tenga la sutileza de estar tapado por todas las vestimentas Tascan del personaje una figura que la verdad deseo muchísimo que algún día saque Half Rope en 375 pulgadas sería la versión que estaría entre medio de justamente su armadura repintada y la versión Tascan que vemos ahí en Titan sería la versión justamente que está bien dañada ya que justamente creo que esa versión iría muy bien para hacer el eslabón que estaría faltando en la línea evolutiva de la armadura y además podemos ver que la versión de Black Series tiene la falla de haber utilizado mal la aplicación del esculpido en los hombros yo creo que si The Vintage Collection decide sacar algún día esta figura debería ser correctamente los hombros de la pechera analizando el esculpido de los pantalones podemos ver que comparte el mismo patrón que tiene la figura de Boba Fett de Morag esta versión obviamente tiene la diferencia de llevar rodilleras en sus pantalones y además podemos ver que el patrón de corte de la tela es exactamente el mismo tal cual se lo vio al personaje en la serie pero sí puedo decir que la aplicación de la tela es de mucha mejor calidad para la versión de Titan ya que tenemos que la versión de Morag se deshilacha fácilmente o sea con sólo verla ya va perdiendo muchos hilos no sé si habrán querido hacer esto como para demostrar que las telas provenían de la tribu Tascan pero la verdad yo prefiero mucho mejor esta tela que se ve mucho más resistente y que claramente va a durar mucho más años y podemos ver que obviamente este patrón se ve bastante diferente para la versión que vemos ya para Boba Fett en la versión de Book of Boba Fett dicho todo esto hemos terminado con análisis díganme en sus comentarios qué les parece esta figura cuánto creen que pueda llegar a mejorar el esculpido de la aplicación de tela para las figuras de los Jedi y bueno nos vemos en la próxima que la fuerza los acompaña y ¡Suscríbete!